A las 19.30 horas en los salones de la Alianza Francesa Tacuarembó, en el ex local Juventus, los esperamos a todos para una actividad cultural abierta y gratuita. ¿De qué se trata la misma? La misma es, yo voy a compartir un viaje que hice en enero de este año, fui a la Antártida, tuve esa tremenda suerte y bueno, traje unas fotos y unas cuantas historias para compartir. Adelantanos alguna. Bueno, qué decirles que la Antártida es enorme, es un continente que uno nunca lo ve entero en los mapas, pero es realmente muy muy grande y se conocen muy pocas cosas sobre él y yo fui en la parte más visitada, más abierta a los turistas y a los científicos, que es la península y bueno, vi muchos animales, tengo videos y fotos re tiernos los animales. Fui a una estación científica, la estación ucraniana, Vernatsky, bueno, hicimos la parte también de, fui en velero, entonces la parte de navegación es importante y bueno, estoy abierta a todas las preguntas, a la curiosidad de la gente, a contestar a medida de mis posibilidades, todo lo que quieran. Adelantanos, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? Los paisajes y los animales tan ajenos a nosotros, que realmente uno pasaba entre los pingüinos, entre las focas y ellos nos miraban como que no pertenecíamos al lugar, ellos son los habitantes y nosotros éramos simples turistas. ¿Es tan frío como uno se imagina? Yo fui en verano, pero hace frío, sí, 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 hace frío y en invierno son temperaturas que llegan a menos 60 grados, menos 80 grados en el continente, son cosas que uno no se puede imaginar. ¿Cuántas fotos aproximadamente sacaste? Saqué muchas, pero hice una selección porque en realidad, para no repetir... Pero antes de la selección, ¿cuántas sacaste más o menos? Para mí es mucho, saqué 100 fotos, lo que pasa es que yo estaba trabajando en el barco también, entonces tampoco, y no tenía una cámara y no soy fotógrafa, así que bueno, saqué más bien para mí, para poder compartir. Porque cuando uno ve muchas cosas, principalmente nuevas, es de sacar muchas fotografías. Claro, yo no tenía mucho tiempo y aparte, digo, la idea era disfrutar, uno no ve lo mismo si solo se pone ahí a disfrutar y otra cosa es estar atrás de la cámara y vivir para la foto. Y además trabajando, ¿no? Además trabajando y otra cosa, hay cosas que no se pueden sacar en foto, a veces los animales están demasiado lejos y al no tener una buena cámara no sirve de nada sacar una foto. Ámbrenos en detalle o lo que puedas de la actividad que estabas realizando ahí. Yo fui como parte de la tripulación, es un velero turístico que llevaba, en ese caso llevaba turistas a la Antártida y les faltaba alguien que se ocupara del grupo, que hablara el idioma, eran todos franceses, y que cocinara. Entonces yo fui por ahí aprovechando que había un lugarcito para mí e hice ese paseo. Muy bien, Pauline, gracias por este contacto con Canal 7 y bueno, por compartir esta experiencia. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos mañana.